Ahí tengo hack, no se separen Aquí está Antes de comenzar con este video Quiero recomendarles que se pasen por la descripción Porque estoy dejando unos links Para que se ganen diamantes totalmente gratis Espero que compartan, dejen su like Y pues, véanse el video completo Porque va a valer la pena Va a valer la pena, vale Así que nada, conmigo será hasta la próxima Y los dejo con el video Estoy por subir a Heroico 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 Miren ese niño es mongolito Vengan para acá A Brasilia, conmigo Tengo una esquadra No te preocupes 455 Los mato a todos, tengo hack Hey, tengo hack, no se separen Hey, me ayudan a activar el hack Sabes que si te encuentran Te banean, ¿no? Eh, sí, pero... Si quieren les ayudo a subir a Heroico Sway, ¿está con el T-T? Si Por eso tengo hack Voy a dar puro headshot Hay que mirar todo lo que ya Por un demonio, es lo que faltaba Obvio que hay gente Vengan, vengan ¿Qué número? Acá en la casa rosa es 8-5 Alguien que se asome, yo le doy en la cabeza con hack Asómate ahí, cabeza de calabaza Volvete, vete los bots, guay Mis amigos están acá en el T-T Aquí está Tompe uno arriba nada más Tompe uno arriba nada más Uno ¿Se reconeció? Si ¿Eh? Si Si Rematen, rematen a los que tompe Queda uno, cuidado Queda uno, cuidado Oh ¡Oh! ¡Se forz no de otra vez! Uy, ¿a quién bajaron? Acá abajo, en ese hay gente, cuidado Sí, 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 allá que es a través de esas maderitas Vengan conmigo Revivelo, revivelo Sí, voy a ver Revivelo, revivelo No se separen mucho Ven, trae la curativa, te pistoleo acá Ven para acá, te curo acá Aquí estoy yo ¿Quién quiere que lo cure? Acostate a tumbar Tírate al suelo, te panza Así ¿Por atrás lo quieres? Espérate Ya, levantate Vamos a una, vamos a una No me vayas a reportar, ¿ah? ¿Qué gente? ¿Qué gente? ¿Qué gente? Eh, en 15 Bueno, había uno nada más No, 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 atrás de la casa No, no están No, no, no hay nada más Ya, no lo debe No hay nada más Bueno, no hay nada más Uy, un auto. Cuidado. Vamos, zona. Vamos, zona. Para tirar esa, vengan. Siganme, siganme. Están disparando. Hay uno. Cuérdate, cuérdate. Voy a agarrar el reparador. Uy, quedan muchos todavía. Uy, a dónde me están dando. Creo que de arriba. Sí, de arriba. Vamos por atrás. Tenemos gente en 255. Tenemos que matarlo a ese. Increíble. Deja que me cura. Desde atrás del árbol creo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí. Sí. Por la... Por la 35. Uy, ya fuiste. Sí, ya fuimos. Ya fuimos, compañero. Ya fuimos, ya no tengo hielos. No, no. No, tiene WM. Tú. No, no. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. No, sí. 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 Ah, estaba buena esa partida Re buena Dos seguidores